¡Hola cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien, hace mucho frío y este vídeo lo estoy grabando unas cuantas horas antes de que sea 2023, pero bueno, este vídeo ustedes lo van a ver en el 2023, así que bienvenidos al primer vídeo de este año, espero que se les haya pasado muy bien y todo este año sea excelente, ¿ok? Ya basta, vamos a ser felices este año y bueno, el día de hoy les traigo otro caso muy interesante, captó mucho mi atención este caso en TikTok, así que bueno, lo vamos a estar analizando, se los voy a estar compartiendo, este caso es en inglés, pero recuerden que siempre les hago la traducción para que aquellas personas que a lo mejor no la entiendan o no alcanzan a entender o a ver lo que está pasando, pues se los voy a poner ahí en subtítulos, pero bueno, Bueno, entonces fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita 2023, porque este año vamos a hacer muchas cosas, ¿ok? Vamos a lograr muchísimo y aquí están mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, entonces estoy activa más en TikTok y en Instagram, entonces bueno, pues por ahí los ando esperando y pues bueno, yo les recomiendo que si todavía están de vacaciones, porque yo me imagino que muchos todavía van a seguir de vacaciones, ya que no tengo idea cuando voy a subir este vídeo, probablemente el 2 de enero, o 3, no sé, pues que se traigan algo rico de comer en lo que están ahí acostados o sentados o parados viendo este vídeo, y bueno, entonces yo les recomiendo que en este sí pongan atención, este... Estén cómodos viendo este vídeo y bueno, ahora sí vamos a comenzar ya. Ok, miren, este es un perfil, realmente es que yo vi este caso con otra persona que lo estaba analizando, pero bueno, decidí venir a ver el contexto completo de este caso, este es el perfil, aparentemente el hombre que es dueño de este perfil se llama Wade, y su perfil, bueno, aquí lo están viendo, y bueno, nada más hay que prestarle atención a los últimos 5 vídeos que hay, pero... o sea, los demás ya no tienen nada que ver con lo que les voy a comentar el día de hoy, o sea, él subió vídeos de su familia y todo así muy bien, entonces bueno, lo demás como que no tiene contexto. Lo único que les voy a decir es lo siguiente, él es un hombre que tiene una bebé de 9 meses, me parece que dice, y vive pues con su esposa, obviamente, y con su perro, nada más. Cuando ocurrió esto, su esposa no estaba en casa, dice que por trabajo se tuvo que ir una semana fuera de la ciudad donde ellos viven, entonces pues nada más estaba él y la niña, bueno, su bebé pues, y pues el perro, obviamente. El perro es un perrito ya grande, o sea, ya viejito, y dice que aparte está pues medio sordo, ok, pues ya de la edad. Muy bien, entonces, antes de comenzar, les voy a meter un poco en contexto más. No sé si a ustedes ha pasado, porque yo sé que sí, a muchos de ustedes me han dicho que de repente pasa algo paranormal respecto a su celular, o sea, que aparecen fotos que ustedes no tomaron, que aparecen fotos tomadas en la noche con ángulos extraños que definitivamente ustedes no pudieron haberlo hecho, o mucho menos otra persona. De estos casos ya ha pasado bastantes, créanme, no es el único, no es el primero que he visto, y sin duda tampoco será el último. Entonces, algo así ocurrió. Aquí la cosa es que pues vive con su bebé, ok, entonces esto es un poquito más fuerte. Pero qué les parece si vemos el video para que entren en contexto. Adelante. I think probably the creepiest thing that's ever happened to me just happened, um, when I woke up this morning, my phone said that my storage was full, so I went to my photos to delete some, and the very first one was a photo taken last night of me asleep in my bed. It was an overview photo. Um, and the, the creepy part is, is I'm home alone with my 10-month-old daughter. My wife's been out of town in Colorado for a week. I live in Washington. There's no way that my 10-month-old could have taken the photo because she sleeps in a crib in a, in one room over. And there's no way she could have crawled out of her crib, came into my room, got my phone, and then found a way to stand, like, five feet above my bed and take the picture. It's not possible. And even if she did, it would have, I would have, there would be a notification on the, on the app for her camera. So, I'm, I'm super freaked out right now. I feel like there's someone in my house. I feel like there's someone watching me, and I don't know what to do. Okay, entonces, como ustedes ya vieron, él explica que estaba solo, lo que les acabo de decir, que su esposa estaba fuera, que él estaba con su bebé, y que, de repente, aparece una foto de, pues, un ángulo que él no pudo haber sido porque, pues, él aparece en la foto. Yo sé que todavía no les pongo la foto, ahorita se la voy a poner. No aparece, o sea, aparecen en la foto, pero no se la pudo haber tomado. El mismo, definitivamente, la bebé tampoco fue. O sea, está demasiado elevada. Pero vamos a ver la foto, ¿ok? Ahí les va. I made sure to screenshot it so you can see what time it was taken. It's at 2.34 in the morning. As you can see, there's no way that my daughter could have taken it. And there was no one else at my house. Yeah, the way that the photo looks, it's just super creepy, and it looks like someone was standing on my bed, which is also super creepy. Y, bueno, como ya vimos, en los detalles de la foto dice que fue tomada como a las 2 y media de la mañana, cuando él se ve que está súper dormido. Y, aparte, es lo que dice, o sea, está tomada de tanta altura que parece que alguien, literal, se tuvo que haber subido a la cama, casi, casi ponerse encima de él y tomarle la foto como así. Entonces era como de que, ok, yo no escuché nada. Mi bebé evidentemente no fue porque, pues, está en su cuna. Pues tiene, o sea, no, pues estaba muy imposible que la bebé fuera. Y dice que, aparte, pues, tiene un perro, que el perro siempre duerme en el cuarto de la bebé y el perro no ladró. O sea, no sintió nada, no escuchó nada, que a pesar de que sí está un poquito sordito, pero, pues, no escuchó nada y no hubo nada así como que, pues, llamara mucho, mucho la atención, ¿verdad? Él está, obviamente, súper asustado. Como vieron, él ya se fue a pasar unos días a casa de su amigo, pero, pues, evidentemente en algún punto tiene que regresar a su casa. Y es cuando regresa y dice, no, pues, es que en los comentarios me están diciendo que consiga, ya saben, una P-I-S-T-O-L-A o un perro. Y ahí es cuando dice el detalle del perro. O sea, ya tengo un perro, pero, pues, no hace nada. O sea, ya está viejita, entonces, pues, no. Aquí, fíjense, yo pensé, o sea, dejen ustedes que sea paranormal, ¿ok? En otros países se da mucho, sobre todo en Estados Unidos. Hay una cosa que se llama frogging, creo. Si es que no lo estoy diciendo, si no lo estoy pronunciando mal. Es como frogging. Ajá. Básicamente, el frogging es tener personas vivas habitando tu casa sin que tú te des cuenta. Y como en Estados Unidos hay mucho de que, ya saben, el sótano o el ático, pues, hay personas que literal se dedican como a estudiar la actividad que tú tienes en tu casa. Y en algún punto ellos saben tanto tus movimientos, a qué hora llegas, a qué hora te vas, esto, lo otro, que se meten a tu casa y están viviendo ahí y no hacen ruido mientras tú estás ahí. Pero ya que te vas y la casa está sola, pues, ellos van al baño, se bañan, comen de tus cosas. Y, pues, tú nada más así como que te quedas de, o sea, qué extraño, yo aquí tenía un pan y, pues, ya no lo tengo. Pues, a lo mejor se me lo comí o se lo comió el perro, ya saben, ¿no? Esto es una actividad que se da mucho allá. Entonces, yo a este punto pensé que eso era, porque en este tercer video que estábamos viendo, cuarto video, no me acuerdo, está diciendo que, ok, ya llega a su casa después de que pasó, pues, unos días con su amigo y que se metió a bañar, pero cuando sale y agarra su toalla se da cuenta de que la toalla está mojada. Entonces, ya la gente le dice, ¿sabes qué? No creo que sea un fantasma. Sinceramente, parece como que alguien está viviendo en tu casa, lo cual, pues, es como más peligroso, ¿no? Yo siempre les he dicho tenerle más miedo vivo que... Tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y, pues, sí, o sea, yo estaría aterrorizada de saber que alguien está en mi casa que yo no conozco, que ahí está mi hija chiquita y yo, o sea, en defenso de ahí, mientras estoy durmiendo, ¿quién sabe qué está pasando? Entonces, bueno, sube un par más de videos, dos más, que él hace como para que se den cuenta que no es alguien haciendo frogging, o frogging, no sé cómo se pronuncia. Vamos a verlos, porque aquí es donde todo cambia, así que vamos a ver. Pero a medida que ya está, ya tiene que salir, así que voy a dejar de haberlo para que lalements. Había que me lo recuerde, solo lo recordo. Ya, acá vamos. Vamos a ir para la comida. No, aquí está la cama. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I just woke up to something scratching at my door. I originally thought it was my dog. My dog was right here. Tizzy, no, 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 no. Shit. It's okay. It's okay. One touch. One touch. One touch. One touch. One touch. One touch. I can't believe it's a dog. I'm coming, Daisy. Can't believe it's a damn dog. Walk him back for me. No touch. Daisy. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Daisy, get in the car! Get in the car. aquí les puse dos videos en, o sea, corridos a este punto yo sinceramente antes de ver estos dos videos yo pensaba como que sí todo estaba pasando que les digo, a lo mejor no necesariamente que era un fantasma, sino que era alguien viviendo en su casa, pero ver estos videos donde él está como dando a entender que no, que no es alguien sino que es algo viviendo ahí en su casa ah, ya no lo sé Rick, o sea no sé si escucharon, hay una voz de fondo yo les puse los subtítulos donde dice una voz de mujer, o sea casualmente la mujer, la esposa es la que no está y es la voz de mujer que se escucha, diciéndole sal de aquí, no vuelvas a este lugar etcétera, etcétera, entonces bueno, y el perro, pues digo, sí estará sordo y todo pero pues sigue sintiendo si habría algo raro y pues el perro anda así está con la colilla moviéndose y todo así, o sea como si pues ya conociera todo lo que está ahí entonces aquí es cuando todo el mundo ya le empezó a decir así que sabes qué, no lo creo aunque bueno está el detalle de que pues agarra a la bebé así y todo y la bebé se escucha que va llorando y todo pero pues no sé les digo yo a este punto antes de ver estos dos videos sí dije ok, sí está pasando algo pero después de esto digo ya no lo sé así que pues me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan y pues vamos a ver qué sigue a ver, el último video les salió hace un día entonces seguramente habrá un update después pero bueno lo vamos a checar bueno espero que les haya gustado mucho este primer video del 2023 los quiero muchísimo nos estamos viendo al siguiente les mando muchísimos besos un saludo un saludo Gracias por ver el video.